Lo hicimos solos, gracias a todos los vecinos, tanto acá al frente, por acá por la esquina, con todos, entonces gracias que nos han apoyado y... ¿Hemos hecho algo? Gracias por el ejercicio de la vecindad de Tabarriada que nos ha apoyado bastante. Muchas gracias vecinos, esto les ha ido también. Gracias. Un aplauso para Santísima Virgen Tolerosa. Muy amable. Por favor, gracias a todos.